Esta vez hablemos un poco sobre física a lo brutal. Es algo muy común que cuando se enseña el tema de capacitancia eléctrica, o sea la parte de condensadores más específicamente, se te habla del condensador plano de placas paralelas. Que te quede claro que la capacitancia, esa capacitancia depende de si el condensador es plano, cilíndrico, esférico, etc. Y se calcula en métodos generales. Pero en esta ocasión lo que te quiero hablar es particularmente sobre esto que se cumple en el condensador plano de placas paralelas. Así que alógate conmigo y veamos de qué se trata esto. Un condensador plano de placas paralelas ya no se usa mucho hoy en día en muchos dispositivos electrónicos, juguetes, de los más básicos, radios y todos. Más que todo están presentes los condensadores cerámicos y cilíndricos. Pero no podemos entender ello sin entender el más básico que es el plano de placas paralelas. Como ves es un condensador formado por dos placas paralelas, las cuales contienen un voltaje de igual número, pero en un lado está con más y en el otro lado está con menos. Y esas están tan juntas, tanto como se pueda, de tal forma que maximices la cercanía del campo eléctrico entre ellos a un campo homogéneo. ¿Con qué objetivo? Pues porque queremos almacenar carga eléctrica, porque eso es lo que hace un capacitador o también llamado condensador. En muchas bibliografías, para que no te pelees ya, en algunos libros aparece condensador, en otros capacitor y en otros capacitador. Dile como quieras las cosas que almacena carga. Para empezar por definición, diferencia bien que la capacidad eléctrica, esta no es, esta es la capacitancia. La capacitancia que es esta es una magnitud física escalar, la cual mide la carga por unidad de voltaje. Y como bien diríamos por definición es, la carga sobre la diferencia de potencial. Esto es lo básico. Pero también deberías saber que cuando hay un campo eléctrico homogéneo hay una gran relación. Y la relación es que el potencial de AB tiene que ser igual a E por D. O mejor dicho, la diferencia de potencial y el campo eléctrico son directamente proporcionales cuando estamos hablando de un campo eléctrico homogéneo. Y acá podríamos escribir, incluso te puedes especificar más, que es el módulo del vector por la distancia. ¿Y ahora qué más? Pues debería hablarte de la ley de Gau. Por acá, por ejemplo, métete la superficie gaussiana. Mira, voy a borrar un poco para que no te enrides tanto. Ahí, mira, a esta le voy a llamar la superficie gaussiana. Cabe recalcar que esto es fácil, porque esta de la ley de Gauss y la superficie gaussiana se trabaja con integral cerrada. Hay temas de Green. Pero que conste que estoy tratando de hacértelo de una forma sencilla para que todos lo puedan entender. Podríamos decir que la ley de Gauss es que el flujo eléctrico neto es igual a la carga neta sobre la sub cero, que es la permitividad eléctrica relativa en el vacío. O sea, lo que es el valor de 8,85 por 10 a la menos 12 coulum al cuadrado por newton metro cuadrado. Y eso lo podríamos introducir a la parte de acá. ¿Y de qué forma? Pues así tal cual está, todavía no lo puedes introducir. Porque acá tienes E, que es el módulo del vector intensidad de campo eléctrico. Pero el flujo eléctrico neto, que te quede claro, también es ese módulo por una delta de área, o sea, una diferencial de área. ¿Cuál es ese diferencial de área? Pues es esta de acá. Una diferencial de área de la superficie transversal gaussiana. Entonces, la carga neta en este caso está actuando, acá hay más Q y acá menos Q. O sea, acá tiene que ponerte un Q. Y acá el E te quedaría exactamente lo que tienes acá, que sería la carga neta sobre lo que sería E sub cero. Pero eso está multiplicado por este que pasa a dividir por delta de área. ¿Sí? Escapacitancia tiene que ser igual a esto. Va para arriba, Q por E sub cero por delta de área sobre la carga neta. Pero la carga neta se va a definir como la sigma, que en este caso es la densidad superficial de carga, por delta de A. ¿Por qué? Porque densidad superficial de carga es coulomb por metro cuadrado. Por metro cuadrado, metro cuadrado y metro cuadrado se simplifica y te queda coulomb, eso es cierto. Y estas se estarían simplificando. Y como bien dice su nombre, densidad superficial de carga, ¿cómo es? Es coulomb por metro cuadrado. O sea, eso es lógico decir que sería la misma carga Q sobre el área. Pero en este caso ya no estoy hablando del área de la sección transversal esta diferencial de la superficie gaussiana. Si no estoy hablando de un AD área, pero es el área de una de las placas. Y acá se simplifican estas Q y nunca te olvidas de que esto estaba multiplicado por D. ¿Por qué? Porque acá estaba por D, simplemente que no lo he puesto, lo estoy agregando al final. Acá debería ser por D, por D y por D. Y la capacitancia tiene que ser igual a E sub cero. Este pasa por extremos y medios arriba. Donde esa E sub cero, que es la primitividad eléctrica relativa en el vacío, vale aproximadamente 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado por newton metro cuadrado. Y es así como queda demostrado el por qué te dicen que un condensador plano de placas paralelas, la capacitancia tiene que ser directamente proporcional al área de una de las placas e inversamente proporcional a la distancia que la separa. Y bien, con eso dicho, recuerda, yo soy Nicolás Tapia, el follow, comparte, comente y sígueme en YouTube, link de la breafía. Y con este día de hoy.